Hola, soy Silvana Cid, co-creadora de Calfu, Arte y Decoración. Trabajamos las técnicas artísticas de acrílico fluido y resina epóxica de una manera no convencional, traspasando lo que se hace en lienzo a objetos funcionales de madera bolosa. Nos enfocamos en el concepto del compartir, por ende realizamos trabajos de taras de picoteo, sushi, asado, queso, losa, todo para que la familia y los amigos compartan un grato momento. Nos basamos en el lienzo que son maderas de roble recicladas, recolectadas o regaladas que nosotros obtenemos. Cada producto es único e irrepetible y en nuestro sello característico. Nos pueden encontrar en Instagram como calfu.artereco o al WhatsApp más 569-7715-2006. Todos nuestros trabajos son 100% hechos a mano.